Ustedes saben que recién cuando ellos dos estaban actuando ustedes metieron los personajes porque no están metidos en el personaje ¿Qué no van a estar metidos? Pero yo me lavo la cara a él Lo que disfruta él ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Tato? ¿Qué tal? Bien, me va bien Bueno, sí, yo disfruto mucho También me pongo muy nervioso cuando veo la obra Pero la disfruto, la disfruto Bueno, obviamente agradecerles como siempre hacemos que nos vienen a ver y a difundir este trabajo que empezamos en septiembre, a mostrarlo es el acompañamiento de Gorostiza y en el mismo trabajan Carlos Alfaro y Fabio Pérez Yo dirigí la obra y hace ya, hicimos cuatro funciones donde estuvimos a sala llena La sala, como ustedes ven, es muy pequeña son 34, 35 localidades nomás pero bueno, muy felices porque básicamente la gente sale contenta de la obra digo, por ahí uno ve caras sonrientes y por ahí ve caras con muchas lágrimas y... Y la obra para los ojos Exactamente, digo, ¿no? Es una comedia dramática ubicada dentro de ese género y la verdad es que lo que nos interesaba en esta nota es invitar a la gente a que nos pueda venir a acompañar y a pasar un momento agradable digo, yo estoy convencido porque veo la gente cuando sale cuando habla, cuando conversa, cuando te dice algo que no tiene por qué decirte digo, y la gente sale bien, se disfruta el espectáculo pero ¿por qué? Porque estos dos señores que ven a GD acá al lado mío se han comprometido de tal manera al trabajo y han encontrado unos personajes que realmente tienen mucho brillo sobre el escenario están muy predispuestos y están redondeando y redondearon un personaje cada uno que a la vista ya se parece que se confrontan sin embargo, ellos pueden subsistir y sobrevivir sobre el escenario y nada, invitar, invitar a la gente que quiera acercarse la entrada vale 2.000 pesos la general y 1.500 pesos los estudiantes y jubilados y bueno, ahora les voy a pasar a los muchachos que quieran decir algo porque acá Carlito tiene el número de teléfono donde se pueden hacer las reservas ¿Por qué? Ahora lo busco ¿Por qué pedimos que la gente tenga reservas? Porque la sala es muy chiquita Claro, si tuviéramos un gran espacio también es cierto que la sala a nosotros nos cae muy bien porque esta obra es muy intimista digo, esto donde sucede es el cuartito del fondo que tenemos casi todos o se tenía el cuartito del fondo en la casa así que muy intimista y la verdad que el público está cómodo y está muy adentro de la obra porque casi la comparten con ellos te voy a pasar el micrófono, Carlito y yo te doy Busca el teléfono en el santo Sí, claro Sí Te vi cómodo Sí, sí, bueno es un lindo este personaje es muy lindo y cuando lo vamos trabajando y lo vamos modelando y nos metemos en el personaje bueno, nada causa placer trabajamos mucho, ¿no? Mucho, mucho dos meses trabajando intensamente con ensayos y todo siempre digo que estos son ensayos con público acá trabajamos y perfeccionamos lo nuestro esta especie de convivencia con el público porque estamos ahí entrelazados y ellos nos dan y nosotros les damos y ahí vamos creciendo nosotros y eso es es así es así y esta es una obra muy linda, ¿no? es del año 81 se estrenó para Teatro Abierto por Carlos Gorostiza y bueno, como trata sobre la libertad fundamentalmente la necesidad de libertad de la locura y el deseo y la amistad bueno, tarda tópicos muy especiales claro, claro, claro y entonces ¿dónde está el horizonte, no? claro ¿dónde está el horizonte? claro, la veleda de enfrente entonces, bueno, está en ese contexto, ¿no? de dificultad de dificultad para el país en ese momento y se traslada se trasladan los tiempos así que bueno, y el número es el 2474 el 52 45 06 para hacer reservas al WhatsApp 52 45 06 52 45 06 lo repito bueno, eso para las reservas ahí reservan y listo y la hora es sábado y domingo sábado y domingo 21 horas y la primera semana de octubre claro eso está ahí está reservado vamos a ver cómo vamos 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 a ver cómo va evolucionando el público digo estamos para hacer las funciones de estadía le voy a pasar a Fabio no no queda mucho más por decir agradecer al canal como siempre por estar por acompañarnos y bueno la gente decirle siempre lo mismo que esto no existe sin el público así que es un es algo mutuo que nos acompañamos así que nada invitarlo de vuelta 52 45 06 para hacer la reserva sábado y domingo 21 horas en la sociedad francesa gracias en sala chiquita de la ciudad francesa pero si no extrañás un poquito la vida que llevabas antes la de la fábrica la de la fábrica toda tu vida tuco toda tu vida entonces tendré razón en llamarme loco si yo extrañara una cosa así acaso vos la extrañarías que se yo tuco yo cuando yo cuando cuando cierro el kiosco yo no te digo que lo extraño mucho viste pero uno está tan acostumbrado que se yo que viene un cliente que viene otro que charlas un poquito con uno un poquito con otro aunque sea tontería tuco que hace frío que hace calor de fútbol y además tenés el paisaje tu ¿sabés qué? desde donde yo estoy podés ver la vereda de enfrente y entonces vís a la gente que pasa los autos que pasan que a veces llueve y entonces va a llover ¿cómo carajo no vas a extrañar un poquito todo eso? claro vos porque tenés el boliche en cambio yo siempre con la máquina de adelante páfate pufete páfate pufete el único el único paisaje que veo es el de los fierros que se mueven y suerte es que hacen ruido así puedo cantar que es lo único que tengo porque con el ruido de la máquina no se oye por lo menos así aprovecho y me la paso cantando y así me mantengo en forma do 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 re después después todo lo demás eh m m m m m m m m ¡Gracias!